Este es el mal nacido estudio Tuve, figura resata la piel Mucha tinta se ve coser Y el dolor se vuelve placer Después de marcar otra raya no cree Comprobado se puede oler Por eso usted se va a prender Y así ahí comienza a moler Y pinta en la mesa otra raya Esta es la fiera que esta no tiene control Se cuenta que si tenia pero adrede la perdió Se pintó el muchacho y fue a doble sentido En sus fiel dibujos y polvo en el vidrio Este malterano desde que aquello conoce Mañas de rebelde las cargos desde los doce Y de aquí se les he secuestrado a mi carnal La única misión era verme igual Y venimos más fuertes derramando en cada línea Cada sazón pegajoso cocinado con carisma Andamos en las mismas pero yo no soy los mismos Moviendo la cabeza y todos van siguiendo el mismo Saca la bocina y subele hasta donde topa Y se rola la guama porque quebramos las copas Se pinta y pinta derrama la tinta No hace falta presentarme me lo escriben por la finta Ay como en tres de ambiente Pero encaje como piedra al diente Y todo gira tan de repente Y somos como pizarrones pero con hit diferente No cierre los ojos que comienza el cuoto Haría que mueva las manos de un lado para el otro Pura clavemosa para que usted se aliviane A veces se espira en dólares de veinte o en la llave Viaje a mil por hora no hay patrulla que lo padre Mochilas con las gotas para ponernos iguales De este lado nada es bueno, bueno si solo los males Y usted siente que tiemblas porque venimos con madre Siente el sabor como vaca mientras que se encaja en algún hueco santi Si no le gusta mi ala ya pues ayuna Vaya lo hacemos por cardí Una placa si es difícil cosa Dóna mi cuerpo lujos para darte Y un pastel de la buena para que la clica salte Ve, figura resalta la piel Mucha tinta se ve correr Y el dolor se vuelve a placer Después de marcar otra raya no cree Comprobado se puede oler Ahorita usted se va a prender Y ahí comienza a moler y pinta en la mesa otra raya